El Rayito y sus parientes, el único y original de Coy Coyán de las Flores. Y este saludo es para Roger Sierra. Y también para Isael Romero, de Coy Coyán de las Flores. ¡Gracias! 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 Si 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 Música Y ese saludo es un saludo Y ese saludo es para el amigo Jorge Luis Vázquez de Coyul, Guerrero Y también para nuestra gente de Citlatepec, Guerrero Petlacalancingo, Lomasoya Y hasta Tlapa de Comofor, Guerrero Música 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 Música